Vamos mis amigos a eso que es el desayuno, señores, el desayuno de TRFM, la 95.5, y a través de todas nuestras redes sociales, a la que siempre le invitamos a que se suscriba, hoy lunes, lunes 1 de julio del año 2024, a favor de compartir la transmisión e ir a Belilla Comunica en YouTube, señores, hacer lo mismo, suscribirse, darle me gusta, darle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones, recordarle que puede usted participar con nosotros a través del 80924 809246999, darle la bienvenida y los buenos días a nuestro amigo Dioniso Martínez Pijín, que ahora se está guardando las invitaciones, parece que él es que está diciendo, mira, Belilla no lo inviten a las cosas, el compañero mío le está diciendo que no me inviten, yo no entiendo qué es lo que está pasando en el ayuntamiento, todavía siguen con estos temas, hoy hay una actividad, yo tengo que enterarme por otro lado, qué es lo que yo le he hecho a esta gente, buen día, buen día, buen día, buen día, del tema político, buenos días a todas las personas que siempre están con nosotros, a lo de aquí, a lo de allá, a lo de los bachucetes, se invitan entre ellos mismos, pero siempre yo te digo, ahí te hay cosas, sí, pero a ti que te invitan, o, 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 no, no, tú eres, tú tienes más relaciones allá que yo, ah, tú estás más pegado allá, no fuiste a la caseta allá, a los esfuerzos, sí, pero no me invitaron a mí, tú, invítate tú, pero no te apures, soy yo el que te repare, el que te defiende, ah, eso sí, soy yo, haciendo que yo te invite, entonces, señores, bueno, vamos a iniciar con algo, con algo positivo, y es que este fin de semana, específicamente el sábado, ¿verdad Pijín? el sábado, el sábado, pues se estuvo llevando a cabo, pues un importante evento, señores, del que me sentí muy bien, muy orgulloso, qué evento, cuánta calidad había, la lluvia, la lluvia, la lluvia, un poquito la fiesta, pero ni eso, ni eso detuvo, ni eso detuvo, señores, yo creo que para la próxima hay que atrecharlo, pero hay que ir mejorando, pero la verdad es que había un gran sonido, una muy buena organización, muy buena maestría de ceremonia, bastante gente, señores, ese hotel estaba lleno de gente, dominicano y extranjero, lleno, lleno, y un gran evento, unas niñas bellísimas en todo el sentido de la palabra, inteligente, bien preparada, alegre, y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, y los demás sectores que no participaron, que se animen para la próxima, No, 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 ese evento hay que seguirle dando, y si eso es así, ahora, esos trajes, yo quisiera desde aquí, si Jairo me está escuchando, el alcalde, o otra persona que esté a cargo de eso, el Departamento de Cultura, felicitarlos a todos, esos trajes, para el nivel que tienen, esos trajes deben de ser expuestos, debe haber una exposición con esos trajes, y aprovechar para tener un momento de conversación con todas las participantes, y las rey en un coctel, esos trajes podían exhibirlo, y llevarlo a toda la provincia, porque no hasta el Ministerio de Turismo, y de Cultura, en Santo Domingo. Mira qué bien, Turismo debería apoyar ese evento de exhibición de esos trajes, hechos a mano, con materiales reciclados. Por ella misma. Por ella misma, entonces, esas son cosas que no se pueden dejar ahí simplemente, al contrario, vamos a exhibir esos trajes, ahí en el barco sería un buen sitio, con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, y vamos a darle un regalo a esas mujeres, a esas niñas, perdón, a esas mujeres, porque son mujeres, darle un regalo metálico a esas niñas que se sientan motivadas por su traje, no sé, algo. Por la participación. Por su participación. Por su discurso, su preparación. Bueno, eso hay que llevarlo más allá de las terrenas. Sobre todo porque ellas se siguen motivando. Exacto. Y que no simplemente eso esté limitado a ganar la corona, que no es algo simple, no es algo de cualquier cosa, yo creo que las que ganaron merecían ganar. Había una evaluación que no tenía nada que ver simplemente con lo bello que eran, para los estereotipos de lo que es una mujer bella, tenían otras cosas que ver, pero reitero, las que ganaron para mí tenían el potencial, la tenían. Yo no sé en qué lugar quedó la de Pueblecito. No, sí, esa quedó en, creo que fue Princesa. Ah, pues yo sé que por lo que... Vamos a ver, yo creo que te mandé algo de la premiación. Yo sé que por los aplausos y las cosas. No, no te mandé yo. Y felicitar a la nueva. 3.22, dice. A la de Paraíso, felicidades. No, muy buena, muy bonita. A todas, pero especialmente... A la nuestra. Me sentí representado. Exactamente. O sea, nos sentimos representados. 3.22, dice. No me dejé chantajear en meter terror de esa de León allá. Ah, pero está ahí, Rosy. ¿Tú lo tienes ahí? Tú sabes que esa tenía la de ella. Ah. O se pegó de zancadilla porque la bonita no estaba representada. Oh. Y ella se trasladó a la ceiba. Ah, ok. Sí. ¿Te llegó? Sí, estaba ahí. Entonces, reitero felicitar a nuestro amigo Jairo y a todo el Departamento de Cultura y a todo el que tenía al lado, que tuvo que ver con la organización de este evento. Al alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban Willy, por apoyar este tipo de eventos y a todos los patrocinadores que formaron parte de este gran evento. Vamos a verlo. Primera finalista PES. ¡El Pueblocito! ¡El Pueblocito! ¡El Pueblocito! ¡El Pueblocito! ¡El Pueblocito! ¡La selva! La finalista es... ¡Ay, Dios mío! ¡Abracios! ¡Abracios! ¡Olla del Cacá! De nuestras fiestas patronales es... Princesa Saliente, por aquí, por favor, para que corone. Un poquito para atrás, un poquito más para atrás. ¡Es! ¡Yo me lo sé! ¡El Pueblecito! ¡El Pueblecito! ¡Ay, en lo de antes, por favor! La que yo mencioné es la reina, por lo consiguiente, la siguiente es la virreina. ¡Ay, Dios mío! ¡La virreina! ¡La reina! ¡Perdón! ¡Ay, Dios mío! De nuestras fiestas patronales es... ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántalo! 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 ¡No me pones! ¡Cuántalo! ¡La reina es... ¡Cuántalo! ¡Eres tú! ¡Peace Ivan! ¡Cuántalo! ¡Cuántalo! La pasarela de nuestra princesa, por favor. Si, ella puede. Vamos a darle la oportunidad a nuestra princesa. Este es un poquito más para atrás. Señores, este importante evento, reitero, mis felicitaciones a todas, a todas las participantes, pero en especial a las ganadoras, a las reinas, virreina y princesa. Entonces, reitero, este tipo de cosas deben de darse mucho más. Yo creo que con la falta de eventos y que tengamos este evento autóctono, nuestro, desde aquí, pues yo creo que es algo aplaudir y seguir incentivando para que cada año se eleve su calidad. Yo no sé si se puede elevar un poquito más la calidad de lo que se hizo, pero siempre se puede agregar más. Yo creo que mejor participación artística podría ser, mejores artistas. Yo creo que un evento como ese incluso es más limpio que las patronales en sí mismas. Claro, y menos costosa. Y menos costosa, entonces más. Sí, por lo que cuestan los artistas que vienen a la fiesta patronal. Sí, yo creo que debieron, el evento se prestó para que hubiera un artista de calidad. Sí. Por lo menos en el otro. Ese era un evento internacional. Claro, claro. Y comenzar un poquito más temprano. Sí, también creo, no sé si lo hicieron, pero creo que un evento como ese, son críticas constructivas las que estoy haciendo. He acabado de halagar todo. Porque estamos orgullosos de... Exactamente, con críticas constructivas las que estoy haciendo, creo que deben de contratar para la próxima un equipo de audiovisual, para que eso quede grabado con calidad y eso quede en la historia como parte de los archivos del ayuntamiento. Porque eso podía, como tú dices, con... Empezar a promocionarse. A promoverse por todas las partes. Es un material que cualquier medio lo utiliza. No, y que iba a servir también como un material promocional para el polo turístico. Entonces, una empresa que no cobra mucho, una empresa profesional con dron, que tú no te encargas de nada, que simplemente te entregue todo el material a ti ahí, entonces tú de ahí lo distribuyes. Para la próxima, contratar, que eso no es muy costoso. Y no importa el costo, porque creo que algo así debe quedar grabado. Si tú no grabas algo así, como que se pierde en el tiempo. Yo voy a someter una propuesta al Consejo de Regidores. Un equipo de grabación. Que nos den el departamento de... Había buen sonido. Que nos den el departamento de prensa a nosotros dos. Un gran sonido, exacto. Del ayuntamiento. Deberían ser. Pues son cosas que deben de ser grabadas. Nosotros dos. Un equipo de audiovisual. Manejamos eso. Bueno, para que eso te quede ahí para toda la vida. Ahora sin logística no se puede. Ajá, sí, sí. Tú sabes los clics que se pueden sacar de ahí, lo que se puede promocionar. Señores, trajes de primer nivel. Las niñas, con todo el respeto que se merecen. ¿Quién era la que tenías? Bellísimas todas. El traje... Buen maquillaje. Del pajubín. La de Yocacaba. Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Pero bellísima. Y el traje negro de... ¿De la granja? Sí. ¿Con fundas? Sí, con fundas negras. Es de Café Santo Domingo. Oh, bellísimo el de Café Santo Domingo. Todos los trajes... Todos los trajes. Excelentísimos. Bueno, muy bien, entonces. Mire, por eso es que yo hablo de... De la importancia de denunciar. La denuncia yo creo que son el mejor... El mejor... El mejor vigilante para... O la mejor materia prima. Primero para que el pueblo se defienda y para que los políticos actúen y las autoridades actúen. Dos denuncias de las que debo de resaltar el trabajo de Andy Tavera. Parece que a Andy lo que le hacía falta era un movimiento. Aquí él estaba un poquito lento, tengo que decírtelo. Pero automáticamente le han dado más poder a Andy y el hombre está activo. Y más terreno. Y más terreno. Qué bien. Qué bueno. A Andy le sobra capacidad. De eso no hay duda. Yo creo que Andy debe ser uno de los jóvenes más valiosos que tiene en las terrenas. No por halagarlo. Andy es un tipo educadísimo. Y que se concentre bien en su trabajo. Qué temprano todavía. Sí, sí. Entonces yo le envié algo a Rossi. Yo había hecho una denuncia. Recuerden que habíamos hecho una denuncia de la situación de Playa Rincón. Que luego de esa denuncia incluso lo hicimos en Twitter. Incluso también enviamos la solución a Twitter. Y empezaron a hablar de una serie de cosas que tenían tiempo denunciando este tipo de acción. Y que de hecho ellos ven muy mal que estén permitiendo que la gente esté cocinando al lado del río. Deben de prohibir eso o de crear las condiciones para que la gente pueda ir y cocinar sin la necesidad de hacer daño. Una de dos. Que es mejor habitar un lugar. Un lugar como. Para la gente que va con sus tres piedras de fogón y cosas ahí. Para que no se pierda la tradición. Hasta un poquito techado. Exacto. Con típico ahí. Y con gente vigilando ahí. Exacto. Para que tengan que recoger toda su basura y dejar algún tipo de aporte. Llevar un árbol cada vez que van o algo así. Algo bonito. Algo que tenga que ver con eso. Pero el tema es que ya hubo una brigada de turismo que estuvo en la zona recogiendo todas las botellas. Pero ustedes no se pueden imaginar la cantidad de botellas. La camionada de botellas. Eso es increíble. Allá tenían años que no pasaban por ahí. Años que no pasaban por esa zona. Entonces uno se pregunta cómo es que una playa como esta. Prácticamente la playa más famosa que tiene República Dominicana. La mejor playa de las galeras. La mejor playa de la provincia de San Juan. Que ha logrado alcanzar. Uno de los primeros lugares. Sí, bandera azul. Cero contaminación. De los primeros lugares en el mundo. Entonces, cómo tú la tienes así. Entonces, ahí ya se había quemado. Antes de la acción, turismo estaba quemado aquí. El ayuntamiento estaba quemado. Medio ambiente estaba quemado. Espero que ahora tomen medidas. Además de limpiarlo, pues también tomen medidas. Y no permite eso jamás. Tomen medidas. También, para terminar con este tipo de denuncias. Yo le había hecho una denuncia a nuestro amigo Andy también. Y también se lo mandé al alcalde. Creo que te mandé esto. Porque todo el mundo te lo voy a mandar de nuevo. En los recorridos que estoy haciendo. Porque tengo un nuevo segmento. Para limpiar un poquito el canal. De cosas simplemente de denuncias. Y hablar de las cosas positivas y buenas que tienen las terrenas. Y he creado un nuevo segmento en mi canal de YouTube. Caminando. Entonces, voy caminando por todos los trayectos turísticos que estoy aquí. Y lógicamente aprovecho para hacer este tipo de denuncias. Esto no lo subo a YouTube. No lo subo. Solamente subo las cosas positivas. Pero la denuncia se la mando directamente a las autoridades. Y le envié esta situación al alcalde y al director provincial de turismo. Nuestro amigo Andy Taveras. Miren esto. Díganme ustedes si esto no es un verdadero peligro. Que eso esté así en playa bonita. Eso me da grima a mí. Ver eso me da como teriquito, como dice uno. Imagínense ustedes que alguien se caiga ahí. Cualquiera. Turista, dominicano, cualquiera que se caiga ahí. Lo que les puede pasar. Entonces, uno se pregunta cómo es que algo así tan evidente en los ojos de todo el mundo no se resuelve. ¿Por qué algo así no se resuelve? Pero hay que decir, tengo que felicitar a mi amigo Andy. A lo mejor no le dio tiempo al alcalde de tomar acción, pero también se lo mandé al alcalde. Y tomaron acción de inmediato. Tengo las fotos por aquí. Y fueron y resolvieron el tema. Y los mismos que se benefician de eso y que colocaron eso, que querían que proteger la playa deben de darle mantenimiento a eso. Que ahí voy con eso. Hay un grupo de gente que fue lo que reclamó que esa calle, por el cuidado de los turistas, de los inversionistas, había que protegerla, pero no solamente es protegerla para tu beneficio. Hay que darle también mantenimiento, ya que el ministerio le permitió que lo hicieran. Exactamente. Que fue un beneficio. Claro. Fue un beneficio para todo el mundo. Para todo el mundo. Para los inversionistas. Para todo el mundo. Y para la gente que visita esa zona. Bueno, parece que se me borró, o no sé por dónde fue que me lo envió Andy, el tema. Qué pena que se haya borrado esto. Pero sí tomaron acción, fueron y quitaron eso. Y ya no está en esa situación. Pero qué pena que se haya borrado. Andy, si me está escuchando, envíamela de nuevo, por favor. Porque se me borró esto. Entonces, quería darte el crédito, porque hay que darla. Hay que decir las cosas buenas. Claro, hay que resaltar los trabajos buenos que se hacen. Exacto. Entonces, déjame ver si lo encuentro. De todos modos, Andy, si me estás escuchando, por favor, envíamelo nuevamente. Porque creo que a esta zona hay que prestarle mayor atención. Entonces, ¿qué yo he dicho de esta zona? De Playa Bonita. Primero, que no recibe el cuidado del turismo que debes recibir. Tengo que hacerte esta crítica, Andy. Gracias por tomar la acción. Pero a lo mejor esto no es un tema tuyo, porque esto tiene que ver con inversión. Y yo creo que aquí debe hacerse un proyecto. Hay una asociación de inversionistas de Punta Bonita. No sé si está activa también ahora. Claro. La doctora, mi prima Mariana Hermine Van der Hoor. Garbán puede darnos lujos de detalles si esa organización... Todavía está funcionando. Todavía está funcionando. Que se mantenía siempre por el cuidado, la protección y vigilancia de la Bonita. Pero hay que rediseñarla bonita. Sus aceras están todas destruidas. Hay que acondicionar por la cantidad de vacacionistas. Vi parte que la iluminación... Hacen falta alguna lámpara, pero hay mucha lámpara. La entrada peatonal está, primero está descuidada, está sucia y no tiene iluminación. No tiene iluminación. En esa parte debería tener iluminación. Porque el sentido de pública debe mantenerse. Aunque la gente se restringe naturalmente. No todo el mundo va a Playa Bonita aunque pueda ir. Las reglas de alguna forma van delimitando y van segmentando el público. A uno no le gustan tanto los problemas. De manera natural tú te vas como segmentado. A la gente no le gustan tanto los problemas. Pero el espíritu de libertad tiene que mantenerse. Y eso se mantiene dependiendo de la atención que le pongan a la parte que es pública. Porque ciertamente ahí no hay ni parte pública ni privada. Ahí hay un conjunto de todo. Entonces, por el hecho de que el público tenga acceso, no se dice por eso, tú no puedes descuidar la zona. Tú no puedes descuidar la zona. Entonces, yo he dicho siempre que ahí debería haber una ducha pública. Incluso hasta un baño público. Hasta un baño público. No a lo mejor para hacer necesidad. A lo mejor sí para el tema de poder orinar. No sé si al principio. De poder orinar, sí. Cuando tú sales de allá para acá, creo que hay ducha. No, no hay ducha. No hay nada. No hay agua. No hay nada. Y un sitio como este debería conllevar un proyecto, incluso algunos bancos más, más iluminación, limpiar la parte peatonal e incluso repararlo. Y reitero, colocar una ducha ahí porque ciertamente hay que agregarle valor a esa zona. Y mantener el espíritu de libertad. Que uno no entienda que eso es algo privado. Y que simplemente se ocupen de los frentes de los proyectos. Entonces, la parte pública, que es la que utilizamos todos, está descuidada. Es una parte demasiado importante para el país. Desde la entrada de La Ceiba hasta allá a Punta, a La Bonita. Exactamente. Toda esa zona. Que la mayoría de las aceras, incluso en esa zona, están destruidas. Incluso camino a Cat Bonita, está totalmente destruida. Muchísimas aceras. Eso debe de contemplar un proyecto. Y eso lo pudiera hacer fácilmente el ayuntamiento. Porque son cosas simples. Incluso el Badén, para acceder a la parte peatonal de Playa Bonita, debe ser rediseñado. Eso es demasiado peligroso. Eso está muy descuidado ahí. De hecho, en esa esquina, en esa misma esquina donde están los motoristas y a veces donde se pone PoliTour, hay un vertedero improvisado ahí. Entonces, una zona como esta, una zona como esta, debe ser un modelo. Hay PoliTour para allá. Yo no sé si hay PoliTour. Hay un cuartel ahí, no sé. Pensé que estaba vacío. Bueno. No te la envies, Rocío, las fotos. Mira, yo me la reenvié yo mismo. La reenvié otra vez a Andy. Este hombre está, después de una reunión donde lo ascendieron, el hombre está. Que me ascendieron. Totalmente emocionado. Al contrario. Entonces, se lo envié ahí a esta zona que, reitero, debe contemplar un proyecto de mejoramiento y embellecimiento de toda esa zona. Y, reitero, eso debería muy fácilmente hacerlo la asociación de propietarios de La Bonita. Por lo menos hacer la reunión y el proyecto. Y el proyecto. Eso es un dontería, mira, mira. Entonces, sacaron todo eso. Pero eso no debe de permitirse que llegue a esos niveles. Debe haber una vigilancia constante de toda esa zona. Pero muy bien, lo están haciendo. Yo le propuse al alcalde que en vez de eso, hicieran dos banquitos ahí que sirvieran como barrera y que también sirvieran de atractivo. Dos bancos en madera. Y si van a hacer algo ahí, que lo hagan en madera. Que la madera es más fácil de cambiar y no dura más. Creo yo que dura más. Pero que no dejen los tipos, vayan a calibrar. No, 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 no. Para ahí no pasa nadie, pijín. No, pero como quitan el asunto ahora. No, no, porque eso es una barrera hacia el mar. Para que la gente no... Pero que delante de eso hay barrera que tú no puedes cruzar. No, yo sé dónde estás. No, tú no puedes cruzar por ahí. Entonces, muchísimas gracias al amigo Andy de Turismo por resolver todos los casos de Playa Bonita y el de Playa Rincón. Amigo pijín. Mira, tengo varias cosas. Le mandé a Rosé ahí. Hay una... Lo de la casa de... Te mandé tres, la número cuatro. Donde hay un... Fue la... Hicieron un allanamiento. Pero yo no entiendo procedimientos. Se hizo una reunión con todas las autoridades. Y yo creo que si se va a hacer un allanamiento, hay que estar claro, preciso, para que ese es el allanamiento y que se va a buscar. Según tengo un buen entendido, hay un joven que lo apresaron. Duraron como tres días con él preso. ¿Tres días? Sí, detenido. Todos los días le decían a la madre que lo iban a investigar, que era para investigación. ¿Pero tres días? Pero duró tres días preso. ¿No son 24 horas? ¿O 48? Sí. Parece que antes él ha tenido algunos problemas judiciales. No sé la magnitud, pero hay un... El proceso es el proceso. Hay un proceso que tiene la policía y que tiene el Ministerio Público para la investigación y el sometimiento. Si usted tiene algún problema judicial, hay que agotarlo en ese proceso. Pero no se puede detener un agente por abuso. Exacto. Pero después de eso, y si esa persona es culpable, que se encargue la justicia de eso. Le hicieron un allanamiento a la madre, rompieron la puerta, rompieron el candado, revoltearon todo lo que había en la casa, le dijeron que la madre no estaba en la casa, no había nada. Si usted va a hacer un allanamiento buscando a una persona, se rompe el candado y no hay nadie, pues usted debe de parar. Exacto. Revoltearon todo, la cartera, revoltearon la gaveta, tiraron todo para afuera. Un hombre no se va a meter en una gaveta, no se va a meter en una cartera. Bueno, estarían buscando quizás algo que ellos se imaginan, porque usted duró tres días con esa persona presa. Y lo soltaron porque no encontraron nada. Según la información, se presume que habían unos tres mil y pico de pesos que en el allanamiento y el revolteo y en lo que tiraron todo al suelo y rompieron, se perdieron también. Eso es policía, ¿lo van a dejar aquí o lo van a sancionar? Entonces, pero después que se hace una reunión, según la información, una reunión muy importante, muy interesante en el ayuntamiento, con todas las autoridades, se pone la cosa clara, se habla, se dice todo, al otro día por la mañana, va y se rompe el candado. Yo creo que eso también debe de ser acompañado de un fiscal. ¿Ese es el procedimiento? Que eso no debe ser a solas. Estamos buscando una persona que lo teníamos preso. Exacto. Lo teníamos preso tres días. Exacto. Y era para investigación y se soltó porque no había nada. Ahora vamos a ir a romper la casa. Nosotros aquí en La Serena no queremos aparataje. Exacto. Aquí queremos situación que se haga realidad. No es romper una casa. No es un pleito entre delincuentes y policías. No, no, no. Es asegurar la Serena. Es respuesta y asegurar la Serena. No hay por qué ir. Si tú tienes un agente tres días preso, ya tú determinaste. Exacto. Y si lo soltaste, no había nada en su contra. Entonces, no es que ir y romper diez casas. No, no, no. Entonces, yo creo que eso también debe de controlarse en esos allanamientos. Exacto. Que debe ser acompañado de un fiscal. Exactamente. Y si no hay infracción en lo que se encontró, bueno, debe dejarse ahí. Claro. Yo he dicho siempre que aquí tenemos que dejar de improvisar y de estar tomando simplemente el sartén cuando está caliente. Yo creo que un municipio como Las Terrenas ya debió de contar con un plan de seguridad y que se le dé seguimiento. Porque aquí empezamos a llamar la atención de las autoridades cuando ya no tenemos control de la delincuencia, cuando ya los temas de delitos son muy sonoros. Entonces, un pueblo no se puede manejar con improvisaciones. Y aunque yo sé que es un problema nacional, por lo menos los polos turísticos deben tener un plan definido de seguridad. Porque aquí no estamos tratando únicamente con nosotros, estamos tratando con todas las nacionalidades. Y aquí, reitero, lo que pasa aquí en Las Terrenas repercute en todo el país y en todo el mundo. Entonces, no podemos continuar con esto. Y queda pena que a una persona que le hagan un robo tenga que tomar la decisión de convertirse en ser la persona que haga las investigaciones de proceso. Exacto. Y que esa persona pueda dar más rápido con los resultados de la investigación que la policía. Ya se fue el de delicrín. No, no está aquí. El delicrín está aquí. Pero hay muchos casos que la gente está esperando. Repuesta del proceso de la investigación. ¿Pero quién hay que investigar? ¿El Ministerio Público o la policía? No, hay un servicio de inteligencia que hace el delicrín. El Ministerio Público. Pero el seguimiento se lo tiene que dar al Ministerio Público. En parte se constituyen y le dan seguimiento. ¿Y usted cree que el que veo esté en la disposición de investigar? Hay que esperar los resultados. Yo no entiendo cómo se puede resolver. Pero hay que esperar los resultados. Hay una llamada ahí, creo. Había, se fue. ¿Puede llamar de nuevo, por favor? La persona que estaba llamando. Bueno, bueno. Los resultados, la olla en el diarreto y todo ese procedimiento. Vamos a esperar que te coronen si resuelva. ¿Tiene otra cosa, me dice? Si no. Sí, claro. Antes de... ¿No vamos a hacer la pausa ahora? O si tú quieres hacemos la pausa ahora, entonces regresa. Hacemos una pausa, señores, y regresamos con más del desayuno. Dele placer a su...